Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente Lleva poca carga, a nada Aquí estamos con la ciudad, una de las más bellas historias de vida Los que me han vivido en la vida, la bonita es de Una persona bondadosa, cariñosa y que de seguro todos los aquí presentes tienen parte de un hermoso recuerdo Sumado a que le encontrará alguna extendida de manos para su vida Hoy queremos anunciar que es un día próximo, un día próximo, un día próximo Gracias a la vida por habernos bendecido con toda una matrona Piensa de nuevo, no dejes que caiga Mujer íntegra, un ser humano extraordinario, largo caminar, dejando huellas por doquier Que el cielo grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda Es un orgullo sin igual ser su hija De un hogar formado con su llimo Nosotros, sus hijos Nos sentimos orgullosos y felices De brindar por su vida En compañía de toda su descendencia No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Salud Por nuestra madre hermana Salud Por nuestra madre El Señor Ten Gracias.